Ya está afuera, ahora estoy caminando con ella para retirar esa ansiedad que siente. Vean cómo trata de zafarse el collar, por eso le pedí que lo apretaran antes de bajarlo. Puedes caminar pero por la acera de enfrente, por favor, ella es su dueña y me va a ayudar para que ella camine. Vamos, vamos, vamos. Buena chica, buena chica, vamos, llámala, la puedes llamar, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. No confía tanto en las personas, por eso no me quiere cerca. Cuando siente que camino detrás de ella, ella se pone incómoda y voltea. Entonces tengo que ir caminando lentamente al lado de ella para aprovechar el estímulo que le da la dueña, que está ya parada, para que camine y no se sienta cohibida. Vamos chica. Aquí la rehabilitación empieza desde el primer día en que llegan a la escuela. Todo esto para ella es nuevo, no sabe qué hacer, es inseguridad. Cuando ella ladra yo me detengo. Ahí puedes regresar. Solo dile su nombre, es todo. Eso es. Vean cómo la situación es muy complicada para ella, su dueña le habla. Quiere ir, pero se siente insegura. No me permite que avance, ¿se fijan? No, no atrás de ella. Vamos Frida, 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 vamos 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 Frida. Ahora necesito que tú te hagas hacia un lado, ahí estás bien, muy bien, eso es, buena chica, muy bien, eso es. Aquí están las dos, vean cómo se comportan estando juntas. Todos los movimientos deben ser muy naturales, muy suaves, para que no se estresen. Porque si ya de por sí vienen muy estresadas, imagínense lo que pasa si ellas toman el control. Entonces nos vamos a meter en un lío. Vean, quieren ir una con la otra. ¿Puedes ya pasar, por favor? Y quedarte ahí en la puerta, por favor. Eso es. ¿Ya las vieron cómo están? ¿En qué estado? ¿Están muy inquietas? Mucha inseguridad. Y les gusta tener el control. Bueno, vamos a pasar a otra cosa. Gracias, gracias.